Bueno, estamos conversando con el presidente regional de Tumes, el señor Gerardo Viñas. Estábamos tratando de conocer mejor su pensamiento político sobre el genocida Abimael Guzmán. Él ha dicho que básicamente porque él purgó prisión y por un quizás, como dice, exceso de sensibilidad, en algún momento pensó que debía de salir libre lo mismo que Alberto Fujimori, pero ahora dice que no, ¿verdad? Su pensamiento ha cambiado un poco. Sí, sí. No es que haya cambiado mi pensamiento ni mi sensibilidad, sino que primero está el Perú por encima de todos, por encima de mí. ¿Y su pensamiento sobre Movadef ha cambiado? No, yo con Movadef sí lo digo públicamente, no tengo ningún vínculo y la distancia es un millón años luz. Mi movimiento se llama Luchemos por Tumbes, soy un demócrata, creo en las elecciones, creo en la democracia y creo en el soberano del pueblo. Pero en algún momento también defendió a Movadef, ¿no? Nunca lo he defendido. ¿No se declaraba a favor de él? ¿Al principio cuando recién entró a su gobierno? No, nunca le hablaba a favor, ni lo he defendido a Movadef, ni lo puedo defender porque no soy su militante ni simpatizante. No, pero no es necesario defender a alguien, mire, usted pensaba que había que liberar a Guzmán y dice que no es terrorista. Porque es humanitaria, pero no porque coordine, coincide con sus ideas. ¿Cómo alguien puede tener una sensación humanitaria o un sentimiento humanitario con alguien que fue tan cruel? La cárcel me volvió muy sensitivo. ¿Y usted cree que Abimael ha cambiado? No lo sé. No ha cambiado, mire los informes últimos sobre Movadef y cómo él organizó todo para que tuvieran una fachada aparentemente democrática y luego buscaran su libertad. De hecho, Crespo piensa todo el día que Guzmán es un preso político. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que es un preso terrorista. ¿Usted cree que es un terrorista que está preso? ¿Y por qué visita o por qué visitó usted a Antauru Mala? ¿Tiene tratos políticos con él? Yo lo visité por medio de una amiga, me lo presentó una amiga y entonces que lo visitaba me dijo que quería conocerme y asistí, conversé con él. Yo tengo muy alta sensibilidad por haber estado preso y bueno, y haberle sacado el corazón a mi mamá. Tengo muy buen corazón y cuando alguien en un preso me llama, yo no tengo la menor duda. ¿Antauru lo llamó a usted, presidente? Sí, por medio, me invitó por una tumbecina, profesora Elda Quevedo. ¿Ya? ¿Y para qué lo llamaba? Fui, conversé, hablamos de temas. Es un hombre, bueno, yo que lo he conocido muy preparado, estudia bastante. Me alcanzó unos libros, bueno, no he tenido tiempo para leerlos, unos libros que ha escrito él sobre temas de religión. Pero no los he leído. ¿Antauro ha escrito sobre religión? Sí, la religión y el Tahuantinsuyo. ¿Ah, sí? Sí, dos libros tiene, dos, tres libros. Pero no los he leído, el gobierno me quita, me absorbe el tiempo. Yo tengo, no puedo ver a veces, ni a mis nietos los puedo ver, por el factor tiempo. Pero no los he leído. Y conversamos con él temas que él tiene. Está pensando en la cuestión política nacional, pero es un hombre que está preso. Sí, pues. Y está bien, ¿no? ¿O está mal? Yo creo que sí, él es joven, acepta su... No, pero ¿está bien que esté preso o está mal? Yo creo en el Poder Judicial. Si lo ha sentenciado al Poder Judicial, no hay equivocación. Ah, ya. O sea, yo creo que está muy bien preso por haber intentado ese espantoso proyecto, esa sonada, el andahuaylazo, cuando Toledo era un presidente democrático, ¿no? Claro. Todo lo que atende contra la democracia es condenable. Ya, y entonces, presidente, usted ya no va a volver a ser candidato, ¿no? Después de todo lo que estamos sabiendo de usted. Yo, modéstia aparte y la humildad dejándolo en costado, he hecho un buen gobierno. Hemos hecho un hospital hermosísimo de siete pisos que no tiene nada que envidiarle hoy a las clínicas de Lima. Y hemos contratado a 48 especialistas, neurocirujanos, cardiólogos, cardiovasculares que están en Tumbes y hemos logrado que en Tumbes funcione, en menos de seis meses funcione al 100% el hospital, que es bien raro en otras regiones. O sea, ha hecho un hospital. Sí. Y eso es su mayor orgullo. Y cuénteme, ¿dónde están los 30 millones del canon que están desaparecidos y que según...? ¿Qué lo puedo explicar? Es... Explíquemelo. Es gente que desconoce los temas administrativos o cuestiones de ejecución. Pero quiero terminar diciendo que yo podría ir a una reelección, pero no voy porque di mi palabra. Cuando postulé el 2010, di mi palabra que no iba a ninguna reelección y no voy a ninguna reelección. Y en cuanto a los 30... Ya no creo que pueda. Tiene 54... me parece que prometió 54 obras y 10 están paralizadas, ¿no? Ni una está paralizada. Ni una. A ni una. Ni una. Entonces los periodistas se están mintiendo. Claro. Que me digan cuál. Y yo le invito a usted o a su equipo... Yo quiero ir, claro. Como quisiera que vaya porque tú ves ese hermosísimo. Y le quiero hablar de los 30 millones para no evadirme de la pregunta. Sí, eso. ¿Dónde está la plata del canon? Es de la siguiente forma. Dice la ley que uno puede, el canon y el sobre canon, dirigir hasta el 75% en lo que es la irrigación de la margen derecha. Que uno puede transferir hasta el 5% o invertir hasta el 5% de lo que es inversión de proyectos de inversión pública. Que uno puede hasta el 20% en el mantenimiento de las obras del Estado. Que uno puede utilizar hasta el 20% para los institutos tecnológicos. Ya, eso. Lleguemos a los institutos. Nosotros lo sé. Le hemos transferido. Los institutos... Milagro, yo sé que eres periodista, tampoco no estás en la administración. Los institutos no son unidades ejecutoras. Si yo les transfiero un centavo, a mí me voy preso. Porque no son unidades ejecutoras. Ya, pero ¿dónde están? Se ha transferido a la DREC, a la Dirección Regional de Educación de Tumbes. Porque sí es ejecutora. Y ella está por encima de los institutos. Y es la que invierte en los proyectos de los institutos tecnológicos. O sea, los 30 millones están en la DREC. Claro, se le hemos transferido todos los años. Entonces el Contralor está loco. No está loco. ¿Qué está entonces? No creo que esté loco. No, pues porque obviamente si hay esta denuncia... ¿Qué dice? ...de 30 millones de soles perdidos... El Contralor no lo menciona ese tema. ¿A quién lo menciona? Los periodistas que estamos afiebrados. Que estamos enfermos, por eso estamos refriados. No creo, porque el Contralor sí conoce la ley de contrataciones. Él sí no... Usted podría disculparlo porque es periodista, pero él sí conoce la ley de contrataciones. O sea, nosotros por eso estamos mal de la cabeza. La República hace un informe el 31 de marzo del 2014. Ya. Donde se analiza todos estos 30 millones desaparecidos y que debieron ir... ¿Usted cree que le puede coger un centavo al Estado? Ay, yo claro que sí creo, pues. O sea, imagínese todo el día, me lo han demostrado. Tenemos más de 20 candados. Está el SIAC, está Conectamec, está el Sectorista, está el MEC... No. Está el OCE, está el SNIC. Ya, entonces... No es tan fácil decirle... Sí, claro, y luego está la OEI. ¿Y usted cree que se puede llevar 30 millones? Sí, 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 por supuesto. Yo creo todo. Del Perú, de los funcionarios, de ustedes los presidentes, me voy a perdonar, pero ya lo creo todo. La Contraloría ha dicho que se han perdido 9 millones de soles por 6 funcionarios. Usted dice que es verdad y que ya fueron separados. O sea, por lo menos admite que 9 millones de soles están perdidos en su gobierno. No, 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 no. Está en control. La Contraloría es lo que hace, ¿no? Su mismo término lo dice. Por eso, están en el aire esos 9 millones. Y luego eso, después de una investigación, él lo deriva. Entonces yo, para que esté mejor la investigación, hemos apartado a los funcionarios. Y eso hace un control y hace la recomendación y luego lo deriva al Ministerio Público, que es el encargado de empezar la denuncia. Ya, la Contraloría ha detectado que 6 funcionarios y 12 servidores del gobierno regional de Tumbes efectuaron pagos irregulares en la obra de rehabilitación y mejoramiento de una carretera en la provincia de Zarumilla, lo que fue lo que ocasionó un perjuicio de 1.395.000. Eso también es fiebre. Está en investigación, claro. Todo está en investigación, pues, claro. ¿Por qué no me trae los papeles? ¿Por qué no trae? Me dice, mira, milagros, esto es mentira. Aquí está. No se dio. No desaparecieron 9 millones. No le puedo alcanzar todos los documentos. No tiene ni un papel. Ni uno solo. No, pues, por eso. O sea, su honra, su honor. Todo está manchado. ¿Me va a perdonar? Todo eso lo va a llevar al Congreso de la República, que me ha solicitado. Claro, el Congreso y el Congreso lo va a archivar. Así es la vida. El Congreso hoy día ha archivado en la comisión. Ni siquiera ha investigado a Carmen Omonte. Perdóneme. Son las instituciones del Estado. Sí, pues, entre ustedes se protege. ¿Usted cree que el Congreso lo va a archivar si es que fuera lo contrario? Yo le voy a llevar toda la documentación y uno puede entrar al sistema y ve que han sido transferidos. Así es la modalidad. La transferencia del gobierno regional a la dirección de educación. Y ellos son los que ejecutan, porque son unidades ejecutoras, las que realizan el de los institutos de los tecnológicos. ¿Dónde está la prueba de que usted le transfirió a la dirección? Ni la tiene. Se lo puedo alcanzar mañana mismo. Mañana el de la OEI me dijo, ¿no? Se lo puedo alcanzar. Mañana el de la OEI me dijo, te voy a demostrar milagros que entre en el gobierno regional de Ancash. No, se gastó 58. Hasta ahora ya me dio fiebre esperando a los... Pero acá pueden entrar al sistema del MEF. Pueden entrar al tema de canon y sobre canon. Y ahí está, es transparente y es público. Es transparente y público también que golpean a los periodistas, ¿no? No es mi caso. No, pero cuéntenme. ¿Golpean o no? Las pacasas se llaman, ¿no vea? Pero no son de... Pacasas y chalecos. No son de mi organización. ¿De quiénes son? Son de otra organización, creo que es Tumbes Más Obras. Es de otra organización. Ah, eso es su rival. Bueno, son adversarios. Rivales yo no tengo. No tiene. Rivales no tengo. Cuidado con los soberbios, presidente. ¿Puedo robarle un minuto al presidente? Voy a ir a una pausa, tengo que... Sí, claro. Sí, sí. No hay ningún problema. Sí, ya. ¿Puedo seguir? Quiero hablar de las pacasas y de los chalecos. Entonces, un presidente regional ve, pues, ¿no? Que están pegando a los periodistas. Pero claro, como no soy yo, es el otro. Que se sigan matando. ¿Así actúa un presidente regional? No, no, ni en broma. No, pues, usted me lo está diciendo. No, yo lo que le quiero decir... Todo, pero usted es en broma. Es condenado de todo tipo de violencia. Es que, ¿sabe qué, señor? Me va a perdonar. Usted tiene la cara de santo, pone su cara de buenito. No, no tengo cara de santo. Y dice, no, pues, no es santo. No tengo cara de santo. Lo peor de todo, dice... Ni lo soy. Es que... Ah, ya se le está saliendo. No, soy un hombre de carne y hueso. Ya se le está saliendo el verdadero rostro. No, soy un hombre de carne y hueso, milagrito. Yo también soy un hombre de carne y hueso. Una mujer. No soy hombre, una mujer. Pero si yo fuera presidente regional y veo que hay chalecos y que hay denuncias de que los periodistas están siendo agredidos y que están usando mi nombre, por lo menos me trato de investigar y de saber qué está pasando. Eso está en la policía. Toda esa investigación, claro. Es que no me corresponde. Yo no puedo usurpar funciones. No somos omnipotentes los presidentes regionales. No, no, no. Son omnipotentes, perdón, a la hora de... No, yo en verdad no quiero entrar en conflicto con usted ni en el tema, pero en toda institución y en todos los políticos... En toda institución se roban, ¿no? Yo no puedo lanzar esas palabras tan gruesas. No puede lanzar eso. No, 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 no. Pero usted reconoce que hay nueve millones que faltan, por lo menos. No faltan. Están en proceso de investigación. Y uno no puede en este país acusar a alguien cuando está en proceso de investigación. El contralor lo está chequeando. Menos el contralor, el contralor no acusa, es el Ministerio Público. ¿Su hija va a ir a la presidencia regional? ¿Su hija va a ir a la presidencia regional? Es precandidata. Ah, claro. Es precandidata. Un poco más y... Ollanta, Nadine, ahora Alberto, Keiko, o sea, todo se copia. No, no, no. No hay copia. Mira, yo más bien, para mí es una niña, es una niña de 26 años, que es mi hija. Está en su derecho, yo la felicito. Que como muy pocas mujeres participen en la vida política y quieran cambiar este país o su región. Sí, claro. La ley más bien les exige. Por ejemplo, dice, la cuota debe ir el 30% mujer, obligatoriamente, si no, no te puedes inscribir. Y la cuota es su hija de 26 años, que debe tener pues todo el soporte, ¿no es cierto?, de su padre. Yo como padre la voy a apoyar, pero no como presidente regional. ¿Y será el pueblo el que diga si va o no va? No, el pueblo va a decir que no va, señor. Ojalá, eso ojalá, que diga lo que usted dice. Ojalá. Ojalá. Usted lo manifiesta. No, yo lo que manifiesto y se lo digo públicamente es que... Pero es el pueblo soberano el que dice sí o no. Eso. Yo en realidad soy muy... El pueblo soberano, el pueblo soberano, yo también, eligió a Álvarez y mire cómo está Ancash, ¿no? Y el pueblo soberano lo eligió a usted y mire las denuncias serias, ¿ah? Serias que hay sobre usted. Úrsula Pinedo ha dicho que le han mandado una bomba casera a su casa. ¿Eso no es serio? Usted pregúntele al ministro del interior sobre esa bomba. No hay tal cosa. Ya, claro. Es que Albán está durmiendo, pues ¿qué voy a hacer? Albán sigue pensando que todo para mañana. En Tumbes hay policía y ellos investigan. Una bomba se supone que hay destrucción. Sí. No lo ha habido. No, no, no necesariamente, ¿ah? No, no. Te pueden mandar una bomba y no necesariamente explota, señor. O sea, de verdad, dejémonos de bromas. Y está bien que usted diga, todo se está investigando, todo se está investigando. Esto ya parece, con el perdón de todos, una tomadura de pelos. La señorita obedece a una organización. ¿A quién? ¿A quién? En cambio, usted no pertenece a ninguno de Tumbes. ¿A quién pertenece ella? Al movimiento Faena. O sea, es un faenón. No, 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 ni en broma eso de faenón, no, no. Bueno, entonces usted es inocente y va a ir al Congreso. Bueno, eso sí, completa y totalmente. No tengo absolutamente nada que ver con ese tema y con el menos con el de la señorita. Ya, señor Gerardo Viñas. Yo le agradezco, ojalá regrese al programa. ¿Cuándo usted me invite? Sí, Álvarez me dijo lo mismo, nunca más regreso. No, dígame cuándo, yo vuelvo. Perfecto. Dígame cuándo, yo vuelvo. Regrese con sus papelitos. Ok. Ya. Usted puede ser la otra semana y yo vengo con toda la documentación. Mire, la próxima semana, Gerardo Viñas, están atentos, escuchando todos, va a regresar con sus papelitos. Qué vergüenza el Congreso con papelito, manda, documentos, manda. Me voy a la pausa. Portillo, se está acordando del inefable, Portillo, ¿dónde andará? Me voy a la pausa y regreso con el periodista Jaime. Lo hemos encontrado. Es la buena noticia, páginas libres. Dicho sea de paso, qué vergüenza el Congreso. Ni siquiera investigaron a Carmen Omonte. Qué vergüenza, señor Lai. Cuando usted salió y hoy día dijo, bueno, yo quería, pero no pude. Así son, pues. Y luego, el Congreso, va a investigar el Congreso, nada. Carmen Omonte se está hoy día riendo de todos. Eso es lo que está sucediendo.